Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina? Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar, piensa en mí. Y cuando sobras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve de sentir. Piensa en mí. Y cuando sobras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Y un día que me vaya, cuando la muerte me dé la mano, tenga la amabilidad de darme la mano, allá me despediré de ustedes con algo que diga, soy gitana. Hasta luego, pueblo mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!